Muy grato y emocionante para mí, ¿no?, debutar con un pasebol y jugar bien, más que todo. ¿Quién te apadrinó? Este, Lobatón. ¿Qué te dijo Lobatón después del partido? No, me lo dijo antes de entrar. Me dio la bendición, me dijo que yo no tenía nada que demostrar a nadie, que juegue como sé jugar y que disfrute. No, ya me habían dicho ya porque hay algunos jugadores que tienen cuatro amarillas y el profe estaba guardando gente por Huancayo y ya me habían comentado un poco que iba a entrar, que no lo estaban acompañando mucho a Christopher que estaba delantero, que como estábamos perdiendo teníamos que sumar gente en el área, por eso más que todo me metió y para tener la pelota, ¿no?, que no la teníamos. Sí, sí, yo al profe lo conozco cuatro años ya desde la sub-18 y también nos ha tenido en reserva y el profe a la hora de jugar nos da mucha confianza a todos, ¿no? La verdad, este, es bien difícil por la calidad que tiene, por la calidad de jugadores que hay en Sporting Cristal y más en mi puesto, ¿no? Pero acá en Cristal hay una competencia sana y espero tener más minutos, ¿no? Y entrenando duro y parejo yo sé que el profe me va a dar algunos minutos también en el clausura. Sí, sí, hay bastantes jugadores menores con los que ya he jugado en reserva, ¿no?, más que todo. Sí, siempre un equipo grande va a tener presión, ¿no?, porque siempre va a tener que luchar en los primeros puestos.